El espectáculo de los pepinos de Emilio de Fito Poniente es fantástico. La maestría de un gran técnico se ve en cada planta y en la calidad de cada fruto. Es espectacular la cosecha, la calidad y lo agrupados que van todos los frutos para cortarlos a un solo corte.